del Colegio Médico y la desafiliación de Seguros Universal ha traído muchas reacciones. Vamos a escuchar a los legisladores dominicanos que hablaron sobre esta situación que pone en un ambiente complicado a más de 300 mil personas que son afiliadas a esta aseguradora. Vamos a escuchar. Se debió haber conversado porque todo lo que afecte a la clase indefensa, que no se puede defender, realmente no se puede tomar en precipitada. Yo creo que hay que comenzar con algunas decisiones, a veces son un poco drásticas. Aquí realmente el servicio que dan las ARS es desastroso. Ese llamado que hace el Colegio Médico Dominicano, yo creo que es un llamado que es, inhumano. Yo no sé cuánto miles de personas habrán lista de PER en alto costo, pero sé que la lista está bastante larga. Recibo diariamente en mis redes sociales denuncias de personas que dicen que no es el incluido, que el medicamento no ha llegado, que le están dando el medicamento que no es el que tienen en su tratamiento. Pues justamente debido a esta decisión del Colegio Médico, miles de personas, son alrededor de 350 mil personas afiliadas a ARS Universal, que si van a una cita médica, que si tenían programado cualquier procedimiento, lo van a tener que pagar en efectivo. Y ya dijo el seguro a ARS Universal que se les reembolsarán la parte correspondiente al seguro, siempre y cuando ellos vayan con sus facturas, las depositen en la aseguradora, y no sabemos en cuánto tiempo se evalúe, y por tanto les reembolsen. Hoy la DIDA, la Dirección de Atención a los Afiliados, emitió un largo comunicado en la prensa en donde pide a todas las aseguradoras que no dejen desamparados a los pacientes, porque todos sabemos, si bien la ARS Universal está prometiendo que va a reembolsar estos costos, a quienes los incurran en ellos, en estos gastos, hay gente que no tiene el dinero, si una cita médica con un especialista cuesta alrededor de 3 mil, 4 mil pesos, no todo el mundo tiene esos 4 mil pesos para pagarlos. Y si lo coge en preta o en preta mitad, el módico 20, ¿quién va a solventar los intereses? O sea, está complicado. Ojalá y los médicos puedan retroceder con esta decisión, ojalá y también las aseguradoras de manera colectiva puedan, aunque ellos están diciendo que no hay manera de satisfacer todas las solicitudes y requerimientos de los médicos, pero que le busquen una válvula de salida a esto, porque lo más afectado precisamente son los menos pudientes y con la salud no se juega. No, para nada. Tienen que buscarle un bajadero, como se llama. Tienen que negociar, tratar de entenderse, porque para nadie es un secreto también que las ARS son un gran negocio, un gran negocio en lo que se ha convertido en nuestro país. Y bueno, hoy en un medio nacional, en un medio periódico de circulación nacional, según por fuente oficial de Universal de Seguros, sus afiliados ayer, durante todo el día de ayer, todo transcurrió normal. Fueron al médico, todo normal. O sea, obviamente que eso de la desafiliación es un proceso, pero ayer todo transcurrió de manera normal, las personas que continúan y que seguirán afiliadas a ellos. Bueno.